Esposa tiene razón. No ha parado en todo el santo día. Aproveche y duerma unas horas. ¿Y usted? Tal vez más tarde. Hijo, usted es de carne y hueso como nosotros. Debería reposar. Hay cachis. Ojalá fuéramos más y pudiéramos establecer turnos. Somos los que somos, don Pedro. Y hemos de apañarnos. Don Pedro tiene razón. Don, necesitan más cuidadores. ¿Y de dónde sugiere que los saquemos? Pensaba que mi ayuda sería aceptada. ¿Se está ofreciendo? Su Dios no le ha dotado del don del oído. ¿Desea que presente mi solicitud por escrito? No es menester. Su ayuda es aceptada y bienvenida. Gracias. No deseo las gracias. Si colaboras por mantener limpia mi conciencia. ¿Por dónde quiere que empiece? A ver si tiene más suerte con aquellos dos de ahí. Están prácticamente inconscientes y han de beber. Póngala por aquí. Yo puedo ayudar. Estoy acostumbrada a cuidar enfermos. Tengo cuatro hijos. ¿Usted aquí? Por lo extraño que te resulte así es. Tu ayuda no será necesaria esta noche. Vuelva casi y mantente alejada de los enfermos. Si tú caes, no podría perdonármelo. Pero señor... Rosario, haz lo que te pido. Te necesito en perfectas condiciones. Tristosario, me vas a desobedecer.